Año 9 d.C. El sueño de Roma es extender sus dominios más allá del Río, un territorio hostigado por las tribus germanas. El gobernador Publio Quintilio Varo asume la misión de asegurar una nueva frontera en las orillas del río Elba. Entre sus filas se encuentra Arminius, un general de origen germano, dispuesto a renunciar a Roma para defender a su pueblo. Arminius, al frente de las tribus germanas, derrotó a las legiones 17ª, 18ª y 19ª. Estos números jamás volvieron a ser asignados a legión alguna.